Hola, muy buenas tardes. Hoy es octubre 22 y es un sábado. No les he creado toda la semana. Espero que todos estén bien, saludables. Ya como les he dicho, no estén deprimidos, que estén bien de salud, que estén felices, que estén tranquilos. Que nadie les amargue. Que nadie les amargue la vida. No se deprimen. La vida es solo una. Y hay que vivir lo más feliz y lo más tranquilo que podemos. Y lo más divertido que podamos. Así que, como les dije, no les he grabado toda la semana. No he hecho nada más que trabajar. Aquí les voy a dejar, les voy a dejar el día que me puse a hacer la cajita de Vivianaya, que se la mandé. Hoy es de Vivianaya. Pero como me tienen, me tienen bloqueada, no les podía llamar para decirla. So, como quiera, tienen que firmar por ella. Para yo no asegurarse. Van a ver, van a ver qué grande estaba la caja. Me cobraron a 59 por mandarla. Mi hijo me dijo que era mucho dinero. No, no. Pero tiene una subogance. Aunque la subogance era solamente de 100 dólares. Y ahí va mucho más. Mucho más valor de 100 dólares. Pero, ah, no sé si se enchina, pero como que no se me ve bien. Aunque no me quiera agarrar. Bueno, me lo voy a... Creo que además me lo voy a aprovechar, normal. Bueno, y saben, uno de todas sus cositas que le iba a mandar, su, ah, ropita, un par de zapatos, o... mono, y otros, otras cositas chiquitas que le pusimos ahí. Le mandé su vestido que tenía ahí. Esto, ya está el año pasado. No sé si le va a quedar. Se lo mandé, pues ellos le hacen fiesta. Así se lo ponen, ve que nomás se va... Se va a quedar allí y no se va a usar. Mejor se lo mando y a ver si lo usa. Y si no, pues, mi amor, ya se lo mandé. ¿Qué más les iba a decir? Es todo lo que hice, la verdad es todo lo que hicimos esta semana. Yo creo que esta semana sí no salimos a ningún lado, ni nada. Hoy fuimos a trabajar. Llegamos como... Ya tiene rato que llegamos. Nos metimos a bañar. Yo siempre baño antes de irme a trabajar para que se me seque el pelo. Y, ah, yo ya me vuelvo a bañar porque luego volvemos aún. El pelo no tanto porque lo tengo enrollado. Suele a acondicionado que me eché. Pero, hoy vamos a ir a... Vamos a ir a comprar, mandamos a ir a la Target. Ahora no vamos a ir a la Walmart. Porque ya es tarde y la Walmart siempre está llena. Siempre hay bastante, bastante gente. So, preferimos irnos a la Target. Es porque la Walmart no me leía a mi tarjeta del banco. No sé por qué. Entonces, en la Target voy a usar la tarjeta de la Target. La credit card de la Target. No sé qué pasa con lo de la... Y no es la tarjeta de la Walmart, es la tarjeta de mi banco. Aquí la Walmart no tiene mucho... Mucho crédito como la hacen más. So, por eso no uso. Ya. La Walmart luego, luego se me llena. Especialmente ahorita que está todo bien caro. Te voy a traer un tinte porque ya se me están viendo las camas. Ya no te puedo... No, ya estoy digital. Ya casi. Un mes más voy a cumplir años. Y, ah, ayer ordené lo que me faltaba para mi cumpleaños. No se me gustó si voy a hacer una fiesta grande o una fiesta pequeña. No nos decidimos. Estamos en eso. ¿Qué hago? Si gasto. Es un dinero que se gasta. Y me hago mis cumpleaños o no me lo hago. No sé todavía. Pero como quiero, ordené las cosas porque... Como quiero, lo hago, um... Lo hago pequeño aquí con mi familia aunque no lo haga grande. So, como quiero comprar la decoración para hacer el bank draw donde saco con los potos y eso. So, yeah. Eso fue lo que pedí ayer. Bueno, no. Es como setenta y cinco dólares para todo. Porque lo que quiero hacer es empezar a hacer los centros de mesa. Porque... Luego me espero hasta el último minuto. Si hacemos la fiesta, la hacemos y no la hacemos, pues me tragaré los centros de mesa. Los vendo a ver que no los quiere comprar. Um... Pero ya lo que hice ayer... Hemos hecho una... Todos los nietos entre semana. Asiel, Mariela, y el bebé aquí. Eso ya. El bebé no. El bebé no lo tuve. O más. Fui a... Ayer lo vi. O antier? O antier? Fue antier que lo vi. Es que mi hijo trabajoso. Mi hijo vino a la mañana verme allá. Um... Si vieron a mi hijo en el último video, eh? Un gordito. Mi niño orgulloso. O sea, si no viene a verme. O sea, cuando viene a verme, me estuvo bien contento. Como decía, yo no pensé que ya venía mi hijo. Ya le... Yo ni le había dicho, no. Yo le había dicho a su esposa. Vamos a hacer tal cosa. El sábado. Para que se... Para que se vean. Le dije, ah, pero mi hijo no te va a dejar venir. Le dije, mi hijo no va a venir tampoco. Porque mi hijo tenía una... A él le gusta de las peleas. Hoy están también en eso. O sea, ya está mi hijo con él. También en una pelea. Um... Tenía... Estaba viendo una pelea. Entonces yo sabía que no iba a venir. Le gustó ver el... U.S. 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 ¿Cómo se llama? It's not U.S.S. Yo no sé. Esa es pelea. Esta que me recuerda, les digo. Entonces... El sábado... No, el sábado fue una de boxeo. Pero hoy es esa que les estoy diciendo. Pues no me acuerdo cómo se hizo. La cosa es que él me... Yo no le había dicho a nadie. Le dije a su esposa. Pero le dije, ella tú no vas a poder venir. Porque no te va a querer que vengas. Fíjese como ese. Cuando él no viene, ella no puede venir. Entonces, pues ya ese día. Fue el día que le hice mole a mi hijo. Y luego le mandó un mensaje. Dice, tienes... Así me dijo. Lo voy a decir como me dijo. Tú tienes esos fotos ahí en tu casa. Comiendo y tomando, dice. Y a mí no me invitas que soy tu hijo. Le dije, cómo no, mi hijo. Si elijo a tu esposa. Como que tú nunca quieres venir y tenías la pelea. Le dije, pues yo no te dije. A ti no te lo dije. Ya sé como él. Le dije, pero vente. Cómo no te voy a querer aquí, mi hijo. Si lo que deseo es tenerlo aquí con las niñas. Le dije, tú vente. ¿Qué le dije? No me vas a hacer sentir mal. Porque voy a sentirme como que. Pues sí. Culera que no le dije. No, pero sí le había dicho. A su mujer, pues. No. Después su mujer me mandó mensajes. No te sientas mal. Dice. No me ha estado jugando y ves cómo lo hace. Pasé el tono. Y dijo, a roto güey. No, ¿qué que llevo? Así es así. Muy hermoso. Mi único hijo. Hombre por eso. Me dicen, tú lo quieres más a él. No, es que es mi único hombre. Tengo puras mujeres y eres mi único. Y es el primerito también. Entonces no lo quiero más. Ahora que no acepto mis hijos igual. A todos les doy por igual. Y no, bueno, debo de hoy. Es a la mala comprarle. Los regalos a las niñas. Que yo tengo un dinero ahorrado. No. No voy. Aquí. Me quiero poner esto como así. Como que se me echa mi espalada. Ok. So, ya. So, ya vieron a mi hijo. Porque yo sé que nunca, nunca lo pongo aquí. Porque a mi hijo no le gusta así. I don't know. Como a veces no me dice nada. Y a veces siento que como que no pierde por eso. A lo mejor no le grabo. Ya me está creciendo mucho mi pelo. Me quedo cuando lo tenía acá. Y se me quebraba. Se me rompía cuando tenía el tumor. Estaba anémica. Y no me crecía. Me crecía apenas. Y ya. Ahora me está creciendo. Y ya tengo pelo. Dice mi hija. Todavía tienes pulgadas. Desafóate cuando tenía todas pelonas. Ok. Deja. Y voy a maquillarlo. No les enseño como maquillo. ¿Por qué no se maquilla? Mi esposo no les enseño. Voy a maquillar de volada. Vean como tengo de cara. Ok. Voy a maquillar de volada. Y ahorita también. Aquí me acabé de maquillar. Maquillé poquito. Ah. Los labios. Me puse nada más que un gloss. De. No. No. Ya encima me lo regaló. Casi todo lo que tengo encima me lo regaló. Mi niñas. Ah. Ya se iba a decir. Si ya nos vamos. Ya me arreglé. O sea. Ya nos vamos. Yo les enseño lo que me puse. Aunque yo siempre les dejo los outfits del día. Aquí. Pero no sé si los ven. Vete gente que me. O sea. Me puse esta que es de Shein. Fue la de la última ropa que ordené. Este pants me hace que es de Ross. Yo creo que sí. Y unos guaraches. O sea. Así es como se ve. Yo les hice un outfit. Muy bien. Si quieren verlo. Bueno. Y miren. Aquí tengo. Más ropa que me digo. De Shein. Este es un pantalón blanco. Que viene con su. Con su top. Pero la top no me ha llegado. Pero el peño. Lo pedí mediano. Y me llegó small. Aquí creen. Si me queda. Pero tengo que. Antes de poner motal. Dos semanas. Viene estrictamente comiendo bien. Para que se me mire bien. Entonces. Esto es. Es la primer parte. Ya me falta mucho más. Solo pegué como 93 por todo. Eso me salió barato. Y me echó este calor. Siempre traigo whiteys. Porque los. Los bebés. Bueno. Conmigo. Los tengo que limpiar la mano. Y. Y. Bueno. Entonces. Vamos a ir a la. El turret. Como les dije. Y. Ya cuando me llegue. Mi otra ropa. Les hago como un. No sé si un try on haul. No me les voy a enseñar la ropa. Yo no me gusta mi ropa. Me gusta mi ropa. Antes de ponérmela. No sé por qué no me gusta. Y esta. A ver si ya la tengo bien. Sucia. But yeah. So um. Vámonos. Vamos al target. Vamos a ver que hay. Ya se quiere ver las cosas. Para el coffee station. Para navidad. Dice que tiene muchas cosas. Yo no sé. Ya se ve mucho tiktok. Yo no miro tiktok. Um. YouTube es lo único que miro. Y de vez en cuando. Cuando me da tiempo verlo. Porque tampoco me da tiempo. O sea. Um. A ver si desconecto. Todo en el cuarto. No se me olvida. Así dejo prendida la. La. Mi plancha de mi pelo. Con que me plancho el pelo. Y no se apaga. Yo tenía una antes. Que con el. Ya cuando se ponía bien caliente. Se apagaba solita. Y ahora. La que tengo. No lo hace. Se queda prendida. Ya. Y siempre se me olvida. ¿Ya Yancy? Ya. Ahí está con lo oscuro. Puppy bunnies go out. Es un gato. Que se mete. Que no es de nosotros. Y se mete. Bien chingona. Y luego no se quede salir para afuera. Es la cobija que ponemos ahí. Porque. No están arreglando del apartamento. Entonces sentimos que no están viendo. ¿Ya, Yancey? ¿Dónde está Yancey? Ya está Yancey. Bueno, vámonos. A veces les grabo en Lanzarga, no sé. Si no les grabo cuando vengan, no sé. A ver qué hacemos. Creo que vamos a ir a comer a un lugar que se llama Burger 21. Pero no sé si hay mi hija. Como les digo, fueron allá con mi hijo. No sé. No les puedo quitar la atención a mi hijo. Porque luego se pone celoso. Sí se pone celoso. Entonces, yeah. So. Ok. So ya llegamos a Target. Ya vamos a ver. Yancey se esconde. Ya la han visto. Anyways. Ya llegamos a Target. Vamos a ver qué compramos en Target. Yancey se va a comprar un café. ¿Ve, Yancey? Yo sí quiero un café. Vamos a ver qué hay aquí en el Target. Y ahorita nos vemos. Es que fui a recoger un dinero. Pues ni siquiera saben cuánto me tarde. Pero primero fuimos al banco a depositar. Luego fui a recoger un dinero que me debían. Porque si no lo recojo, nunca me pagan. No entiendo. Me ven diario, pero no me pagan. Entonces tengo que ir por el dinero. Si no, no me pagan. Y ya. So ya son como las. Son las 2.33. Y apenas llegamos al Target. Porque andamos haciendo otras cosas. So. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí llevamos. Aquí llevamos. Aquí estamos llevando unos muffins. Unos panes. Compré ensalada. Entonces ahora voy a tratar de cuidar lo que como. Compré toronja. Avacate. Compré de estos. Estos sabros no los he comido. Tenemos el mandado. Y nos compramos un Starbucks. Pero uno pequeñito. No. Uno pequeñito. ¿Dónde estaría? Hold on. Un pequeño. ¿Puedes hold on? Esta pinche Nancy no deja hablar. Pero ahorita les hablo. Como les estaba diciendo que compramos Starbucks. Pero compramos uno pequeñito. Ya se compró ese. Que siempre compra. Y este. Lo compramos porque no tenemos dinero. No estoy jugando. Aunque no tuvieron. No tenemos. Compramos uno chiquito. Pero nada. Es que. Vamos a ir a. Vamos a ir a comer. Por eso. Compramos uno pequeño. Ok. Mira nada más como está ya. Ya terminamos. Entonces. En la casa les enseño unas compritas que hice para Navidad. Bien poquitas. Hice bien poquitas compras. Nomás unas cositas que no tengo. Y que podemos usar. Dicen así que no necesitaba. Pero ellas la que andan enseñándome. Entonces. Ok. Ok. What time do we got here? 2.33? I think so. No way. No ching. Y vamos aquí a las 2.33. Y son las 4.8 minutos. Es bueno. Because. No tenía yo hambre. Y todavía no tengo mucha hambre. So no quería ir a comer. Y ahora we got. Aquí se ve bien mi cara. Me veo un poco. Porque yo joven no estoy. But. No. Yo sin teo está allá. Mi hija está allá. Mi hija está allá. Mi hija está allá. No. Paradise. Está rico. Hay uno que es. Mango. ¿Qué es? Pineapple. No no. Piña. Con pasión. Fruta de pasión. Fruta de pasión. Limonada. Y dije. Llegame eso para probarlo. Pero. Porque ese que siempre compro. Pero ella sí me agarró el que es. Siempre compro. Y le dije. Me le fuese dicho. Me le fuese dicho el otro. Le dije. Para que así yo. Para que así yo. Para que así yo probar algo. Para probar algo diferente. A mí me gusta. Probar diferentes cosas. A ver que me gusta. Díganse que abro. El de mí mismo. Decían. Actually it's the iced coffee. This time. Not a iced mocha. They didn't have the white mocha. Pero un café blanco con. No. No mentira. Un café frío con. Un café frío con leche. Camerón. O sea. Mi caramelo. Y el. 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 Que le ponen a ver. Está rico. ¿Eh? Ya estábamos a hacerlo como yo. Ya así solitas. Porque mi hija. Todavía no termina ya la pelea. Y. Es que nosotros comemos en la calle. Porque ya cuando íbamos acá. Ya no me gusta salir otra vez. Y así ya llegando a casa. Nos ponemos a guardar el mandado. Y luego ya no hacemos nada. Yeah. What are you going to do? Y da a pesar de ir al dólar a comprar. Los manteles. Para mi fiesta. De plástico. Porque las mesas. Que. Donde se hacen tan la gente. Iba a comprar de trapo. Pero no que quiero. Estoy tratando de no gastar. Estoy tratando de hacerlo. Lo más. Horrado. Horrado. I don't know. Horrando lo más que pueda. Y no se gasto. No sea lo tonto. Si las mesas principales. Se las voy a hacer así de trapo. Pero. La verdad. Hay gente de plástico. Que como queda también. Todo lo manchan. Y luego los manteles. Aunque el negro no se va a manchar. Pensaba ir a comprar los manteles. Bueno. No hay como esperar hasta otra semana. A ver si ya me llegan mis cosas de Amazon. Para empezar a hacerlas a los centros de mesa para enseñarnos. Muy fancy. Y así venimos a comprar el phone. Porque tengo que comprar un de este verde. Que detiene como le puedes meter cositas. That's what I was going to put in it. Then my age. Of four and a three. Anyways. Y por eso es que íbamos a ir a Michaels también. Y vamos a ver si tenían flores negras. Más o menos en mi cabecita. Me estoy. Me estoy. Me estoy. No. Estoy pensando como voy a. Se les sento a la mesa. A ver si ya está. They made the pumpkins come home so fast. They already dissolved. But. No se todo. Yo estoy pensando. Estoy pensando. Pero bueno. No. 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 no tiene que así tenemos que dar el tinte pero yo no sé si lo digo cuando agarramos loción y loción, shampoo, condicionado, jabón para limpiarnos, empalarnos la piel qué más y comida saludable dice que es saludable y es que ya tengo tengo una semana que no me cuide nada absolutamente nada esta semana me quiero cuidar pero si me tengo que cuidar porque para mi cumpleaños como les dije el pantalón es el que agarre si no bajo un poquito me va a quedar bien apretada no saben bien pero bueno, ya ok digamos nos decidimos por Burger 21 y muy así se decidió Burger 21 ahorita les enseño que es lo que voy a agarrar ya porque yo nunca puedo escoger que quiero ahorita les enseño ahí ok y luego de aquí vamos a ir a Yaira donde está ahí donde están los cupcakes vamos a ir a comprar un cupcake ok, ya pedimos la comida pero ni siquiera saben ya pedimos, ya estamos esperando, ya pagamos yo agarre uno de pollo con amor o pollo conmigo que tienen a la penación y Yancy agarró una hamburguesa normal yo creo y yo puedes escoger papas normal o papas de camote y yo agarre papas, o puedes agarre mi ta y mi ta yo agarre mi ta y mi ta a ver aquí saben los de camote y ahorita vamos a ver que esta esta rica esta la otra que yo tenía una vez se llamaba el 5 5 como 5 de mayo esa estaba rica tenían el Tex-Mex también pero dije no deje y pruebo la pero el Monterrey ya Monterrey se llama pero no les digo ese pollo bueno y yo agarre la cuando digo que agarre uno se llama Monterrey pero el mío este pollo no es de como hamburguesa normal y yo creo que tiene un pico de gallo no sé yo no sé pegaré una chipotle mayonesa para las papas vamos a ver que vamos a ver si esta rico cuando entramos hay un helado de vainilla con toffee con dulce de leche quemada con chocolate y ya entonces vamos a comprar una porque es mucho y compramos eso o compramos un cupcake porque no es mucha comida yo no Monterrey es un pollo si estoy gorda ok pero van a decir que tu eres tan flaquita pero yo no costumbro comer mas de una comida al día la comida cuando como ya no me da tanta hambre y yo sé que estoy gorda van a decir que si no haces una comida debes estar mas flaca porque mi metabolismo no es rápido como otra gente ok ojo estoy gordita todavía y además no como saludable por eso lo que me como no es comida saludable por eso no bajo de peso mucho tampoco pero no pasa nada vivimos una sola vez a navidad osea bien no estamos esperando que nos traigan la comida y ahorita que nos traigan la comida les enseño que es ok o como se ve osea agarremos ya de papas normales papas de sweet potato es uno de mi hamburguesa hamburguesa es de pollo tiene chile guacamole pico de gallo pico de gallo pollo y esta es una como se llama mayonesa con chipotle y en cigarro papa normal honey mustard ya se abre tu hamburguesa y luego si te la tocan y dice ay le estas tocando su hamburguesa ya se abre una hamburguesa con tocino dos patties y dice ay le estas y dice y dice y dice y dice que le estoy haciendo una bomba no me gusta jenita dominante es el cuerpo de Yancey, nunca quiere que la grabe canta que este quisiera tener esa asada eso es como se llaman caderas de Yancey, va pinche Yancey yo creo que esta en el lugar de los cupcakes eso fue lo que compramos, este es de sandía este es de peanut butter ese es wedding cake, como de como boda y este no se que diablos es, pero solamente lo agarre porque era chocolate vamos a ver que saben con ella, vamos a ver que saben esta en el lugar de los cupcakes, esta en el lugar de los cupcakes probablemente probablemente ya acabamos de comer, fuimos a comprar unos cupcakes, ya se le duele la cabeza ahi es donde quiero comprar los cupcakes para mi cumpleaños mi cara esta grasosa para mi cumpleaños de ahi quiero comprar los cupcakes para que bueno celos, no esta tenemos como, pues no tanto decoracion porque de aqui estan super ricos y son diferentes sabores, asi no nomas tenemos un sabor asi ya unos de fresa, les dije ya de sandia ah nomas que voy a pasar al banco de aca, yo creo porque voy a depositar mas dinero voy a depositar en el otro banco y luego voy a recoger mas dinero si voy a tener que depositar ese dinero porque tengo que pagar mis tarjetas de crédito porque oh mi teléfono ya se va a pagar si no, a lo mejor les grabo ya no les voy a grabar hasta que llegue a la casa, ok? nos vemos en casa vamos a ir ok um deje el diseño de volar lo que compre de mandao um so, yancy agarro estos, que son los lanchos, que son galletitas con pavo y ese que es para comer una pizza me compre palomitas, según dicen que es saludables, ok? yancy se compro estos sunchips este es un queso crema me compré cuatro yogur, macronica con queso para los niños, unas galletitas bonito para los niños, otra, esta pasta para hacer la soquita a los niños, mantequilla, arroz, payansi, unos cuernitos, estos muffins que pongo yo en esta mis pasión de café porque hay un trunpan, unas galletitas para los niños, acá tenemos golesinas para los gatos, una comida que les vamos a ver a los gatos, les encanta esta comida, ya se encontró syrup de caramelo para su estación de café, estos poetitos para Callie, que Callie cumple en el sistema, pero no va a ser una fiesta, y luego de fin de semana, Callie es el gato, ok, un pan entregar, 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 un olón, esta es una limonada, no la he probado, tiene cinco calorías, por eso la compré para ver que saben, si está rica, pero voy a decir, si no, pues no, y entonces se compró este diste, un poquito de pollo, pues eso es su comida esta semana, que yo lo voy a cocinar, para que se cocine, compré estos caminones, me voy a hacer un coctel para mí, los tomados de este coctel, esto para que los niños le pongan a su agua, unos zalapeños, compré dos ensaladas, compré esta que es chop salad, que tiene tocino, y compré este que es avocado toast, esta es super, super rica, ya la he comprado, ya la he probado, tiene una, un dressing de aguacate, like, so, la verdad, la verdad, a mí no gustan las ensaladas, y esta me es super rica, compramos estas, ya había comprado otras clases, si se acuerdan, todavía tiene, ya se hizo comprar más de esas, comida del gato, una caja de huevo, dos cajitas de sodas pequeñas, para la mini fridge de Yancey, un plato desechable, compré tres botellas de jamón para body wash, son de la misma marca, más diferentes sabores, pero no se comen, diferentes olores, olores, vamos a lavar traste, aceite para el pelo, nunca lo he usado, eh, loción, shampoo y condicionado, de este, de este, cosas para la mujer, cosas para la basura, cucharas, estos wax melts, ola, lo por tanto bonito, ah, papel de baño, y acá, esto no lo saqué porque lo vamos a poner, ya me va la verdura, es lo que es, verdura de pucha, so, eso fue todo, lo único que compramos de mando, y agua, así, así a bordo de agua, oh, déjales decir unas cositas de navidad, espera, me diste que volteé a la cama, ok, so, se ve borroso porque, esa es la cama, el teléfono de Yancey, el mío, no tiene pila, ok, so, ofrece papel de baño, mira que lindo, para navidad, no lo vamos a usar, vamos a poner de decoración en la, en la repisa que está ahí, y la cámara Yancey va a ser más gorda, y, ah, esas servilletas, si se siente porque estoy gorda, yo sé que están negras y blancas, mis servilletas no, toallitas para la cocina, yo no sé si tengo del año pasado, voy a comprar algunas cosas, pero no me acuerdo que compré, pero también traje unos vasos desechables, y compramos esta para la estación de café, coffee bar, solamente compré esto, porque yo tengo cosas del año pasado, y yo no voy a estar gastando en cosas, y compré dos cojines, porque no me acuerdo que cojines tengo, y no sé cómo, no sé cómo voy a decorar mi, todavía no sé cómo voy a decorar mi cuarto, estos estaban unas cinco, y los, el coffee bar estaba cinco, y lo demás estaba tres, estos es este, no lo pude ver ahí, van, ya se apicó, ya se apicó, sí, apicó los cupcakes por mitad, vamos a probarlos, ¿cuál te gustó más? siempre usamos esos colombos, y compramos varios, y los probamos, ya si quiere que prueba este, que es de mantequilla de cacahuate, entonces hay que saber, ya se es regular, es regular banana, no, no sé, a Reese's, which frosting did you taste? this one, us are Reese's, a white pea, oh, to me it's like another butter, the chocolate will taste like Reese's, I think you like when Reese's come, it's like chocolate, Jesus is not the one watching chocolate, I don't know why he doesn't want it, why is it so moist, that's what I'm saying, is it cooked? y esto no sabe nada más que chocolate entonces es la que chocolate como un remake ya vamos a ver el chocolate como como ese chantín como la mezcla poner que no es muy dulce ya es lo que se llama ese es normal más que sabe el de boda oh, ese es bueno ¿por qué estás esperando? el sabor es normal es regular vanilla? no es almen como almen ¿qué es? almen? ¿qué es? ¿sabes lo que mucha gente pesa? es rico ¿sabe a...? ¿es el caldo? estoy seguro creo que sabe a amendra no, sí amendra ok ¿qué piensas de la de boda en el agua? tan raro ok este rosita es de sandía como somos de pomelona luego nos estamos quejando el pan es normal vainilla vamos a ver que sabe la me recuerda que han comido un Jolly Rancher no un Jolly Rancher se han comido un Jolly Rancher saben lo que es un Jolly Rancher sabe igualito a un Jolly Rancher lo verde no se lo verde no sabe nada es color pero la rosita saben que no hay algo que sabe raro pero quieres seguir comiendo como que algo está raro pero la como que está raro pero a la misma vez quieres seguir tragándotelo así somos las tragonas está chistoso para la misma vez está bueno no sé es que tengo que no pero es que ellos siempre tienen sabores diferentes bueno es mi cumpleaños nomás voy a comprar lo que tengan ahí voy a escoger ahí no voy a ordenar ciertos sabores ni nada el pan de este está como no está raro pero no está el sabor no está raro esta textura lo que es voy a ir de la strawberry la panza el panza es como thick no thick doughy pero mira como el cupcake se ve bien, creo que algo se ve bien con el cupcake si, porque el topo también se ve bien es alto en un lado eso es todo por el día de hoy nos vemos mañana nos vemos mañana en otro video creo creo que no mañana mañana no sé qué vamos a hacer, si vamos a ir a trabajar pues tengo que trabajar, pero no sé qué vamos a hacer durante el día, maybe vamos a comprarme las cosas para mi fiesta, algunas cositas si vamos les grabo mira que brazo deja de ser ejercicio no, no puedo porque si no con los años nos cuelga todo, ni modo voy a parecer hombre no quieran me critican para que tengan razón por cual critican oh vamos a ver que sabe esto eso dice que solamente tiene 5 calorías no azúcar, no tiene nada un carb yo nunca le he tomado creo que no me gusta yo siempre compro cosas y no me gusta yo pensé que era soda no, no yo pensé que era como soda no, no lo compré no, no lo compré no tiene yo pensé que estaba como como las horas que tiene como el gas no es como una limonada como una agua, un jugo pero tienes azúcar como yo le digo azúcar de mentira no yo anyway nos vemos mañana se cuidan se portan bien y hacen si quieren portar mal que pasa me invitan hasta mañana hoy es sábado vais a divertir vais a vivir la vida como les he dicho una y otra vez no se dejan amargar por nadie no vivan dependidos por nadie no dejen que nadie les quite su felicidad ustedes salgan, diviértasen vivan la vida sean felices y hagan lo que les dé la regalada gana y no le importa a nadie lo que hagan y lo que no hagan y no dejen de ser cosas para darle gusto a nadie ok hasta mañana bye cuídense bye